Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, vamos a contestar preguntas. No hay nada que exponer. Adelante. El día de hoy el presidente informa que se aprobó la nueva ley de comisiones de las Afores, que tiene como objetivo reducirlas, por lo que ahora los trabajadores pagarán 50% menos. El presidente pide que no se persiga a quienes cometieron actos violentos en la marcha para evitar que se victimicen. Considera que el castigo es la condena pública por lo que realizaron. Ante la polémica desatada en las próximas elecciones en Guerrero, el presidente propone que la Fiscalía General de la República revise a cada uno de los candidatos para evitar que existan investigaciones abiertas en su contra. Las próximas elecciones podrían ser las primeras limpias y libres en nuestro país. Sobre el sistema de acceso temprano a las vacunas denominado por la ONU sistema COVAX, el presidente señala que el compromiso no se trató más que de una simulación, ya que se firmó prácticamente por unanimidad que no habría acaparamiento. Y esto en la práctica no ocurre así. Además, hasta el momento únicamente se han distribuido el 4% de las vacunas prometidas para los países más pobres del mundo. A pesar de esto, la vacunación en México avanza y nos encontramos entre los primeros 20 países con más vacunas aplicadas. Esta situación mejorará drásticamente cuando sean liberadas las vacunas que se fabrican ya en el país. Finalmente, referente a la valla alrededor de Palacio Nacional, el presidente pensó en que los manifestantes respetarían el significado de los nombres que fueron escritos sobre ella. Sin embargo, no fue así, ya que en la marcha no fluyeron reclamos legítimos. Ni siquiera hubo un templete para dar espacio a la libre manifestación de los que han sido agraviados. No hubo intercambio de ideas. Solo se concentró en una marcha violenta en la que dominó la violencia de un puñado de manifestantes, intentando provocar al gobierno para después victimizarse. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.